hola bonita familia como están este hoy fue un día un poco ocupado mío este como pues le había comentado al principio cuando nos mudamos para acá pues la verdad este pues como le dijera en nuestros planes que tenemos este tenemos tenemos que comprar este un carrito y pues la verdad hoy una personita bien muy buena que se lo agradezco gracias a dios por prestarme su tiempo que pues me acompañó a un dealer hoy a ver unos carros y pues más que nada pues algún carro pues que tenga la capacidad para para ocho personas cuando yo buscando hoy pues pero gracias a dios si hay varios pero pues pues tienen un presupuesto un poco un poco pues fuera de lo de nosotros y pues no sé estamos pensando pues poco a poco es ahorrar para que para comprarlo porque pues más que nada aquí pues es indispensable algo necesario que uno necesita para moverse para cualquier lugar que uno que uno vaya y la verdad pues es necesario es necesario porque pues a veces pues tengo que hacer ciertas cosas o o llevar los niños a la escuela que hace tarde o si alguien está enfermito y va a traer y pues ya veis que a veces pues llueve y es muy difícil salir así sin sin mojarse y pues si tenemos estamos en eso primeramente dios a ver si si muy pronto como le había dicho están en nuestros planes por tener un tener un medio de transporte aunque sea pues algo algo que no esté muy costoso porque pues nosotros no nos podemos pagar tan de alto precio pero pues algo que sea cómodo y pues esté a nuestro alcance y este vamos a ver poco a poco yo les voy a dejar saber dios quiera que pues vayamos este ahorrando poco a poquito ya ves que pues y aquí ya tengo ya tengo más de dos veces que me mudé y pues todavía es el tiempo que no tengo un carro y como le había dicho pues es muy indispensable para cualquier cosa cualquier mandado por aquí puedes la verdad si es necesario la verdad es necesario porque pues allá al millón no estábamos por lo mismo de que uno no se motivaba para eso porque pues haya casi la gente que tiene el carro pues así que es como como un lujo y aquí pues es una necesidad más que uno tiene que tener para para uno poderse mover a cualquier lugar a cualquier sitio este 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 tiene una dona este es una dona mira esta es una dona mira dame esa dona que está ahí mira 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 pues mira pues y sí como le iba diciendo la 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 vez pasada ahora te le recuerda que le comenté pues que sí que teníamos que pues ver la manera pues de como como de como este pues de como comprar un carro ya sea sacarlo en pago no sé pues no sé tal vez lo saquemos en pago porque pues no este no contamos con mucho o sea lo necesario para comprarlo así porque pues ya ve que era un poco difícil ya que pues pues nuestro único como se dice nuestra única entrada pues es el sí mi amor es pues es el canal aquí lo estamos trabajando y pues pues yo no puedo salir a trabajar por lo mismo que tengo las niñas si si fuera que ya fuera un ya grande pues yo yo saldría saldría a trabajar de de cualquier manera porque ya pues a mí me ha gustado trabajar siempre y y pues yo le meto a lo que sea a ver nunca me nunca me he dado como se dice nunca me he visto y pues siempre me ha gustado cambiar pero pues ahorita no estoy en el o sea no tengo ese tiempo más que nada a ver si lo tuviera pues yo sé que pues ahorita no estoy trabajando desde desde antes y bueno la verdad pues yo quiero agradecerle a todos ustedes por siempre contar con su apoyo que siempre nos están apoyando en este canal y pues primero Dios primero Dios primero Dios poco a poco pues pues tenemos que buscar la manera de cómo pues más que nada obtener un carro más que nada para pues para que nos puedan mover nosotros yo sé que poco a poco primero Dios nos va a dar por los medios para pues para ir este ir ahorrando y comprar comprar ese carrito que pues cuesta un poquito está un poco costoso pero pues yo sé que poco a poco con ayuda de Dios con ayuda de todos ustedes que siempre nos apoyan pues vamos a vamos a vamos a obtener esa es otra meta que tenemos yo siempre le quiero dar las gracias por su apoyo a todos ustedes los de este canal que que desde la partida desde yudicita pues nos han dejado y nos han seguido apoyando la verdad estoy muy agradecido de todo corazón se los digo y mientras Dios nos dé salud pues aquí vamos a estar nosotros este subiendo videos poco a poco y pues a veces pues no subo seguido también porque hay muchas cosas que hacer a veces me mantengo muy ocupado y la verdad pues ustedes no pueden imaginar porque pues son son siete chamacos y pues y la verdad pues es un poco un poco difícil pero no imposible y con la ayuda de Dios yo sé que vamos a salir adelante poco a poco ellos ya van creciendo los niños y también me ayudan me ayudan en en mi pieza del hogar y la verdad pues ya también se los agradezco mucho a ellos que pues ya vayan creciendo y me me ayuden en lo poco que puedan este vamos a ver este yo sé que Dios nos va a dar los medios yo sé que Dios está primero ante ante todo y ya de y lo demás pues viene como dice viene por añadidura yo confío en Dios que pues poco a poco poco a poco este el el este el este nos va a dar los medios para eso y este siempre contando con el apoyo de todos ustedes hay este varios carros que pues solamente tenían este para siete pasajeros pero nosotros necesitamos ocho somos ocho es grande la familia y pues yo sé que con ayuda de Dios vamos a encontrar ese carrito que nosotros queremos deseamos y este el día que pues lo vayamos a ver pues yo voy a voy a grabarle para compartirlo con ustedes porque yo sé que ustedes se merecen cualquier logro que nosotros hagamos ustedes se merecen que lo compartamos con ustedes y la verdad a mí me enorgullece de 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 todo lo que logramos siempre compartirlo con ustedes como les dije desde el momento que cuando nos íbamos a mudar que íbamos a hacer para este un envío se lo prometí y se lo cumplí y cuando logremos también eso del del carrito también el primero Dios parece que parece que se escucharon el ruido que sonó que esta niña bien traviesa que siempre anda rompiendo cosas así que tomó un vaso ahí en el baño ya creo que lo rompió vamos a las abres ¿no viste? ¿ya va? si porque tú te portas mal te hace mucha travestura y te vamos a las chavales como Dumbo déjate déjate esa de Judy si como les iba diciendo pues este que pues el primero Dios ve no cumpla esa esa meta la vamos a compartir con ustedes y ustedes serán testigos como siempre primero Dios y este bueno más que nada también este pues los niños van parece que van en la escuela ya van mejorando un poco también porque entraron también creo que era por lo de la pandemia que ellos pues también este no este estaban como le digo como ya ve que esa clase es virtual yo no sé si creo que lo acabaron de hay veces que pues que no hacían todo su trabajo y ahí creo que se se descontroló todo yo no sé si a ustedes les pasó también pero pues esas clases virtuales yo no sé si sus hijos las hicieron todas que ellos también hubo una una conferencia de maestro que me dio el maestro también que pues ellos no habían hecho varias varias clases tenían falta y la verdad pues yo me sentí porque ellos yo les decía y parece que me entienden no me decían la verdad me decían oh ya yo ya la hice yo no tengo clase yo no me entiendo verdad ¿verdad Brian? you remember right? you like me right? Kevin Zane ¿te remember Kevin? en New York oye Alex no me puedo sentir eso ¿verdad Kevin? no ya se fue Kevin ay no ¿verdad Brian? y tú me mentís que cuando me decías me decías que tenía clase y no cuando me decías que no tenía clase y tenía clase espero que me dijeron el maestro tenía mucha ¿verdad? y sí creo que por eso se descontrolaron mucho porque aquí me dijo el maestro que pues la verdad estaban un poco bajo y ahorita pues gracias a Dios se están anivelando ya que eso es lo bueno yo tengo 100 en 3 clases eso es bueno para ti eso le gana que eso es lo que tu mamá quería que ustedes se forzaran siempre y este a Yudicita cuando la mandé a la escuela también me dijeron o sea yo llegué la aplicación que era para para primer grado y ya después este me manda mensaje la maestra dice oiga usted es el papá de Yudicita y le digo sí porque dice para qué grado dice para qué grado va ella para primero para kinder o para pre-k y le digo no ella va para para este primero para primer grado oh es que nosotros la metimos al kinder le digo no pues yo 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 llené la aplicación para que ella fuera a primer grado yo no sé le digo está supuesto a leer las aplicaciones o sea me engarraron a los niños y meterlos al kinder o al pre-kinder porque ella ella fue le digo dos años a la escuela fue a pre-k y al kinder y ahorita pues ya va primero y así que la cambiaron porque la tenían en un salón de kinder y fue lo bueno que me avisó si no tuviera que hubiera en kinder ¿qué hay? que pasó no te pagaron enderézate 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 y bueno espero pues siempre contar con su apoyo de esta pues de toda esta familia que es este canal aquí todos somos familia y se los agradezco de nuevo porque pues la verdad nunca nos han dejado desde la partida de la visita como les dije aquí han estado con nosotros y pues lo poco que yo lo puedo compartir aquí de mis hijos pues aquí seguiremos aquí seguiremos al 100 y pues con ayuda de Dios yo sé que saldremos adelante pues ya ellos con el tiempo ya serán unos ya pues ya jóvenes ya grandes primeramente Dios pues que me dé que me dé fuerza para pues sacarlos adelante y este pues que ellos sean indispensable porque pues tengo una tarea un poco difícil pero no imposible yo sé que con ayuda de Dios vamos a salir adelante como le he dicho y tengo fe que pues todo marche bien hasta ahorita gracias a Dios estamos bien y pues yo quiero mandarle un saludo a todos a todas las personas de este canal que Dios me lo va y bendiga siempre siempre que pasó mami no grites que Dios me lo bendiga siempre siempre y siempre vamos a ver agradecidos con todos ustedes por su granito de arena que nos han brindado y la verdad este es un canal muy grande que va para arriba y pues yo también les he dicho a mis hijos que graben ellos porque pues yo sé que a ustedes les gusta verlos más a ellos espero que con el tiempo ellos ya pues ya se graben más yo les he dicho grabense más porque la gente los quiere ver a ustedes son los retoñitos de nuestra yudicita y la verdad me siento muy orgulloso de que ustedes siempre estén al pendiente de mis hijos bueno un saludo para todos los nuevos suscriptores que han llegado a este canal la verdad se los agradezco estamos pensando también en activar los comentarios queremos activar los comentarios para lo que mucha gente me quiere inscribir yo sé que pues hay mucha gente aquí que pues nos nos van a ayudar a defender aquellos malos comentarios bueno personas que entren a como se dice a dejar su mal comentario pues solamente eso les pido ayuda yo pero primeramente Dios queremos activar los comentarios para que pues nos puedan escribir y nosotros responderles que pues son palabras la verdad que Dios siempre siempre agarro los consejos buenos las palabras buenas que nos desean a nosotros yo ignoro todo lo negativo yo solamente cobro lo positivo yo sé que todas las personas que están en este canal son personas buenas son personas que tienen familia y saben por lo que uno está pasando aquí no tiene que existir el odio para nadie nosotros no odiamos a nadie no envidiamos a nadie la verdad yo sé que son más personas que nos quieren y nos apoyan de personas que dejan que entran a dejar sus mal comentarios pero pues bueno solamente les pido ayuda en eso y bueno que Dios me lo bendiga siempre siempre no queremos demasiado un abrazo y un beso de toda esta familia para todos y para todos ustedes que Dios me lo bendiga hasta el próximo video nos vemos y conforme vaya el transcurso que de lo que les he comentado yo les voy a seguir grabando y compartirlo con ustedes ok que tengan bonita noche hasta la próxima chau